En una cuenta cruz Llegó a morir Jesús, la gente le gritaba Crucíficale, pues al amardecer Obscureció el sol, la tierra pues tembló Elí, Elí exclamaba Padre, perdónales Pues no saben lo que hacen Y partidos sus vestidos Entre ellos echaron suerte Y la gente se burlaba Diciendo estas palabras Si eres Dios, sálvate a ti mismo Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Más vivan para aquel que murió Y resucitó por ellos Padre, en tus manos Mi espíritu encomiendo Y esto habiendo dicho Entonces se espiró Luego fue envuelto Llevado al sepulcro En donde a los tres días El Señor resucitó Por amor A su pueblo Su vida le entregó De Dios el Cordero Por ti y por mí murió Hoy nace una esperanza A todo corazón Su sangre derramó Su sangre derramó Para darnos salvación Su sangre derramó Por amor Él se entregó Su sangre derramó Por amor El Señor resucitó Por amor Señor Señor Es un misterio Cómo haces que las flores Demuestren la belleza natural Cómo haces que las aves No se caigan al volar Cómo puedo distinguir Lo que es llorar Por un dolor Y llorar de alegría Cuando todo Salió bien Puedo contemplar Puedo contemplar La hermosura En una flor Puedo contemplar La inocencia En un niñito Puedo contemplar Lo que formaste En el heredé Y en todo Lo que contemplo De una cosa estoy seguro Y ahí estás tú Música 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 Señor Tu amor Tu amor Lo veo en todo En el cielo En las montañas En la tierra Cuando salen Los animales Y las aves Al cantar Este cántico Que se oye De gratitud Conmueve Conmueve Corazón Parandonal De igual manera Un canto a Dios Puedo contemplar Que al paralítico No existe andar Puedo contemplar Puedo contemplar La salvación De un perdido En la maldad Puedo contemplar Cuando al clamarte Tu espíritu Me llena de poder Y en todo Y en todo Que contemplo De una cosa Estoy seguro Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y ahí estás tú Si te sientes cansado Tú mi amigo Por el peso Del pecado De este mundo Vi Donde quiera Que tú vayas Solo encuentras La mentira Tristeza Y dolor Ya no sigas Sufriendo En esta vida Acuérdate Que Jesús Fue en la cruz Para darnos Para darnos libertad De la infundicia Y librarnos De la condenación Cristo dijo Yo soy el camino Cristo dijo Yo soy la vida Creeré Y tendrás Mi vida eterna Y por siempre Vivirás allá con él Deja que Cristo Tome en tu carta Y del alivio Y del alivio A tu pobre corazón Música Música Y darás la amargura Que tú llevas Música Música Llenará de alegría Tu corazón Música Música Entonces vivirás tú Muy feliz Música Caminarás El alivio Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermano que caminas en la vida de tu Criador Quiero decirte que tienes el apoyo, entrégate al Señor Él te llevará al final de esta carrera, pon en alto tu bandera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tristo estará al frente guiando tu caminar Tómalo de su mano y nunca mires hacia atrás Cierto que las luchas y las pruebas que tendrás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás Música Cuando sientas que tus fuerzas ya se han ido de tu ser Clama nuestro Padre Santo Jesucristo, Él te responderá De gozo y poder a tu alma llenará y el alivio sentirás Lágrimas y tus llantos no en vano sufrirás 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 Gracias por ver el video 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 Cuando sientas Gracias por ver el video Si tú Conmigo vas Tú eres mi luz También me hizo usted Gracias por ver el video No os turbéis Gracias por ver el video También me hizo usted Tú eres mi luz También me hizo usted Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Oh, a lot of love and not a little That you mildest want to find It's so close that it's knocking On your door of your heart and mind Yes, it's Jesus, he's the love That you've been seeking all this time Will you come with me to see Oh, how wonderful life could be You'd be happy, no worry You'd live life like you were free If you walk through the valley Of the shadow of death You will fear no, no people For the Lord Almighty is with thee Jesus, he's the love ¡Gracias!